Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 3 por 1 es 3, baja el más, ahora esta diagonal 10 por 2 sería 20. Y ahora los que están abajo 10 por 3 es 30, arriba 3 más 20 sería 23, abajo queda 30. ¿Se podrá simplificar esta fracción? No porque no se pueden dividir esos dos números entre un mismo número. Por ejemplo acá el 30 se puede dividir entre 2 o entre 3 o entre 5, pero el 23 no se puede entre ninguno de esos números, por eso queda ahí.